Bueno, ese tema sí es muy delicado porque es un tema en el que supuestamente están diciendo que hay gente metida en las apuestas, que hay gente que yo conozco, que hay gente que estima mucho y que tengo mucho cariño con ellos, que yo no creo que estén en esas cosas, pero bueno, el presidente dice que tienen pruebas, dice que los separaron por algo, él tendrá sus motivos, yo le he dicho que si tiene pruebas que las muestre, pero hasta que no muestre algo yo no voy a creer absolutamente nada en lo que se dice. Es una fuerte acusación, por eso te decía, ¿por eso se dio la separación de ocho futbolistas hablando? Sí, por eso fue la separación de esos futbolistas y bueno, al final no terminó siendo nada bueno para el equipo. Claro, y aparte por el hecho que Sten estaba luchando todavía, de un momento a otro se cayó y la decisión del presidente y con el técnico fue de separar. Sí, bueno, esa fue decisión del presidente, no sé más sobre el tema, solo lo único que sé es lo que te estoy contando, la verdad, como te digo, no voy a creer absolutamente nada hasta que me den pruebas. ¿Tus compañeros también hicieron el descargo? No, simplemente esperaron, esperaron a que les den algo, o sea, un motivo, pero no les dieron absolutamente nada y no les dan la razón. Y ahora es una separación que ha sido así de momento, de un momento a otro. en el que se dio, viajaron a un partido, regresaron y los separaron. Bueno, es algo que no me parece, la verdad, y es cosa de ellos, ¿no? Es un tema delicado, Brandon, ¿no? En sucia del fútbol peruano, por el hecho que Sten también estaba luchando, o sea, para quedarse en primera. Sí, es muy, muy, muy delicado, la verdad, yo no me metería en esas cosas y no la haría nunca, la verdad. Ya cada quien, depende si es cierto o no, cada quien ve sus temas, ¿no? ¿Afectó eso al grupo también? Yo creo que sí, mira, y se dio el resultado de que bajamos, descendimos y yo creo que sí afectó bastante al grupo. Claro, y en cambio, en cuanto a tus personas, ¿tú sí seguías luchando por el hecho que, bueno, es una vitrina también, por más que haya descendido el equipo? Sí, la verdad que ya no había mucho que salvar, ¿no?, para el equipo. Al igual yo seguí jugando de la manera que vine jugando todo el año, en lo personal, y muchas gracias a Dios se me dio la oportunidad de hacer goles, de poder demostrar que todavía puedo seguir en esto y no bajar a segunda división y poder tener oportunidades para primera división. Gracias.